A mí me gusta la gaita que canta el pueblo porque en ese canto vibran los corazones y porque en el tiempo se convierte en un credo que con amor va entregando a nuevas generaciones ¡Eso! ¡Maragaita! Me gusta cantarle al pueblo porque el canto magnetiza y hace aflorar la sonrisa y lágrimas a este suelo Me gusta cantarle al pueblo porque el canto magnetiza y hace aflorar la sonrisa y lágrimas a este suelo A mí me gusta la gaita que canta el pueblo porque en ese canto vibran los corazones y porque en el tiempo se convierte en un credo que con amor va entregando a nuevas generaciones ¡Eso! ¡Maragaita! A mí me gusta la gaita que canta el pueblo ¡Maragaita! ¡Maragaita! Porque en ese canto vibran los corazones y porque en el tiempo se convierte en un credo que con amor va entregando a nuevas generaciones El canto es para el humano lo que es para el abertrino y cual regalo divino la gaita es para el zuleano El canto es para el humano lo que es para el abertrino y cual regalo divino la gaita es para el zuleano A mí me gusta la gaita que canta el pueblo A mí me gusta la gaita Porque en ese canto vibran los corazones Y porque en el tiempo se convierte en un credo Que con amor va empeñando a nuevas generaciones A mí me gusta la gaita que canta el pueblo Como Luis Porque en ese canto vibran los corazones Y porque en el tiempo se convierte en un credo Que con amor va empeñando a nuevas generaciones ¡Qué sabroso! Que brillen como naciones esas gaitas tan queridas Para que en el alma vivan de nuevas generaciones Que brillen, que brillen como naciones esas gaitas tan queridas Para que en el alma vivan de nuevas generaciones A mí me gusta la gaita que canta el pueblo Porque en ese canto vibran los corazones Y porque en el tiempo se convierte en un credo Que con amor va empeñando a nuevas generaciones A mí me gusta la gaita que canta el pueblo Porque en ese canto vibran los corazones Y porque en el tiempo se convierte en un credo Que con amor va empeñando a nuevas generaciones ¡Gózalo!